La chica Descríbeme que traes, no? Un Tatsun 78 5.8 litros V8 Twin Turbo Con 530 Km Cuanto tiempo has hecho? Tres segundos Ahorita no hemos corrido Y pensamos en el agua A lo mejor si hubo un tub de agua metanol Pensamos hacia unos 11 De medio dios, hacia unos 11 Ok Un Tatsun 78 Un Tatsun 79 Un Tatsun 79 Este es armado por? Por mi y mi primo David Ok, tienen un taller o algo así? Una comercializadora Aquí son Alcatrán en el Espino Ok, si alguien te quiere localizar para un proyecto similar Este Esto es con mi página Esto es como Ramcar En Youtube como jovenlocutor-99 Ya vas, señores ahí está Un Tatsun 8 cilindros Por si alguien quiere Pónganse en contacto con este muchacho Y con un coche y algo de billetes Pueden hacerlo realidad